Hablemos, hablemos de la calle Que a mí suena interesante Tengo tanta historia que contarte como antes De mi vida pienso tantas cosas importantes Ahora pienso demasiado, no es probable que yo falle Tengo tantas cosas de la calle que pensar La droga, camino perdido, ya encontrarás Sé que la vida en la droga se deja llevar La calle, la vida, del barrio no saldrán Y vengo de la calle, me dicen que no hay salida Siempre digo nunca falles, tus caminos los vigilan Debes de encontrarte con amigos en la esquina De pies a cabeza, muy raro, siempre te miran Ahora tengo escribo, me dicen que no lo vivo Problemas de la calle, yo nunca los consigo Hijo mira Rari nunca dijo, mira mira que canijo Sigue los consejos mijo, que nunca se quedan vivos Vamos a probar, me dicen que encontrará Tristeza y soledad, me dicen que llevará Ahora dime que pensar, de mi Sony por allá Ahora tiene tantas cosas de tu vida que pensar Y cuánto que consigo, más yo no tengo seguro Mira que yo sigo vivo, lo miro y no lo dudo Yo tengo que ganarte, voy despacio, voy seguro El peligro de las calles, no se quita, te lo juro Hablemos de la calle que a mí suena interesante Tengo tanta historia que contarte como antes De mi vida pienso tantas cosas importantes Ahora pienso demasiado, no es probable que yo falle Me levanto, voy tranquilo, caminando por la cuadra En el problema de nosotros no sabe esquivar las balas Tengo mucho por contarte, mi historia no se acaba En este cuento somos malos, en una historia mal contada Dicen que la vida no tiene ningún sentido Muchas cosas que decirte, cosas que yo he vivido De la calle representan drogas, barrios, enemigos Ahora comprende que en la calle somos muertos pero vivos No comprendes pero sientes que no pasa de repente Lo sientes y no comprendes lo que pasa por tu mente Chamaquitos son de ahora, dejan y ya se drogan Si no te ponen bien trucha, te ven y ya te roban Caminando con peligro, no importa cualquier hora Todos ya parecen zombi, culpa la maldita droga Tengo poco, quiero más, nunca se me olvidará Lo mejor yo lo perdí por la maldita ansiedad Hablemos de la calle que me suena interesante Tengo tantas historias que contarte como antes De mi vida pienso tantas cosas importantes Ahora pienso demasiado, no es probable que yo vaya Hablemos, hablemos de la calle Calle, 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 calle de la calle, calle Hablemos de la calle, del, de la calle, calle Hablemos de la calle, calle, calle Hablemos de la calle, 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 calle